Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. A dos años y medio de iniciar su trabajo como legislador del tercer distrito, Manolo Jiménez ha logrado a través de su casa de gestión poner en marcha varios programas como el de los básicos del hogar, material de construcción a bajo costo y la llamada por él la gestión estelar, el programa de aparatos auditivos. Y el programa estelar, la gestión estelar de este 2013, que es muy similar a la gestión estelar del año pasado, nada más que el año pasado fue la de operación de cataractos a bajo costo. Este año continuamos con este programa, operamos sin costo a 250 personas aproximadamente, pero empezamos a gestionar aparatos auditivos. Con el gobernador, una institución extranjera que vino, que dota de aparatos auditivos, tuvimos la oportunidad de conseguirle a 532 personas su aparato auditivo. Nosotros como diputados lo que hacemos es buscar quién apoya a estos niños. O sea, nosotros como diputados no conseguimos el aparato auditivo por nuestra cuenta o no lo compramos nosotros, sino en esta ocasión fuimos a la Secretaría de Salud, que abrió un programa de aparatos auditivos que donó el gobernador, y lo que hicimos fue canalizar y hacer la gestión para que a la gente que se acercó a nosotros les pudiera dar este aparato auditivo. Por eso te digo que aquí vamos muchas personas involucradas, están las dependencias del gobierno, están las asociaciones civiles, el mismo gobernador ha sido muy generoso con todos los diputados de permitirnos enviar a las personas que requieren el apoyo, que eso es lo que hacemos los diputados. La gente se acerque con nosotros y yo tengo que buscar quien me ayude a ayudar. Al igual que cuando realizó la campaña, el legislador ingresará a las colonias a tocar casa por casa para informarle a la ciudadanía el trabajo que ha hecho. También dará lectura a su segundo informe este 31 de octubre a las 16 horas en la Casa de Gestión.